de que el presidente Medina pueda conectar con ese sector. No es lo más grave, Carolina. O sea, en términos institucionales, el gobierno de Medina es el gobierno que más ha lastrado la institucionalidad dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos un Ministerio de Educación, pero el presidente ha creado tres programas de la Presidencia de la República para temas de educación. Entonces, el programa de educación inicial no depende del Ministerio de Educación, depende de la Presidencia de la República. El programa de asistencia a la primera infancia no depende ni de salud ni de educación. Si uno entra a la página de la Presidencia de la República, se va a encontrar que la Presidencia interviene en un programa de reforestación que debió hacerlo medio ambiente. La Presidencia interviene en el programa de alfabetización que debió hacerlo, educación. La Presidencia, para más hacer, recoge la basura y tiene un programa de recogida de basura. O sea, a los ayuntamientos. Entonces, la Presidencia de Medina ha retrasado el desarrollo institucional del país en vez de lo que dice la ley cumplir con lo que le corresponde a los ayuntamientos, el presidente crea su programa. Como tú dices, cuando él se vaya, además de que eso ha generado una carga en términos de que ha creado una estructura y una cantidad de gente cobrando ahí en todos esos programas.